Y este es el corrido a los tres hermanos García Ay, 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 cántale bonito mi Esteban Voy a cantar este corrido a tres hermanos En el cabacho andan rifándose la vida Tratando superar aquellos tiempos duros Que desde chicos ahí en el rancho vivían Hoy solo piden a Dios cumplir aquel sueño Para sacar mucho adelante a su familia Dicen vivimos muy de cerca en la pobreza Que todo un poquito tuvimos que sufrir Siempre en el plato eran frijoles y tortillas No había suficiente para a gustos pedir Damos las gracias a nuestro querido padre De que por hambre no tuvimos que morir Surgió la idea allá en el bendito rancho De que la suerte la teníamos que buscar Que en la frontera hacia el norte pasaríamos Aunque la vida tuviéramos que arriesgar Un día ha llegado cumpliremos nuestras metas Para que pronto nos podamos regresar Y somos los tres hermanos Somos los tres hermanos aquí en el cabacho Armando, Samuel y Mateo García Y enviamos un saludo allá a nuestra gente Por el sandalito Pura tierra es colombia, mijo Ay, ay, ay Y cántale bonito que se va Ver lágrimas de mi madre me dio tristeza Verá que el rostro de papá me destrozó Un nudo en mi garganta, agaché mi cabeza Les dije lo hago por darles algo mejor Pronto estaría muy junto con mis hermanos Los que vivieron esta historia antes que yo Dicen Mateo, Armando y Samuel García Gracias a Dios se nos dio esta oportunidad La aprovecharemos trabajando día a día Para estar de vuelta ya con nuestro papá Te adoro mi viejito Felipe García Mi madre que por nosotros de sangre está Hoy más que nunca seguiremos los consejos De aquella humildad que papá nos enseñó Trabajando duro los verdes ganaremos Para invertirlos en mi querida nación Jamás nos olvidaremos de nuestra gente Viva mi Honduras, viva mi tierra color Jamás nos olvidaremos de nuestra gente Viva mi Honduras, viva mi tierra color Juntos europeos, viva mi Honduras, viva mi惜 Alejandro García Viva mi Honduras, viva mi Honduras, viva mi ישaro Viva mi Honduras, viva mi Honduras, viva mi típica ¡Gracias!